Conocer la ruta que tenemos que seguir para llegar a un punto de la ciudad, consultar la agenda o recibir información sobre la hora y el estado del tiempo. Y todo a través de unos lentes inteligentes. Se trata de un dispositivo informático que la compañía Google tiene en pruebas. Así lo dio a conocer la empresa a través de su blog, en el que muestra a algunos de sus empleados testando estas singulares gafas que no llevan cristales. Funcionan con el sistema operativo Android y se colocan con simples movimientos de cabeza. A través de ellas, el usuario podrá tomar fotografías, grabar videos, recoger información de las localizaciones y mantener videoconferencias. Las Google Glass podrían salir a la venta entre finales de año y principios de 2013.